¿Garidad o...? ¿Garidad? No, sí, eso no se puede, ahí no se puede. Yo tengo un número personal donde dijo. No, entonces mañana yo organizo lo que me dijo él, los tres millones son eso ya. Con medida de aseguramiento en centro carcelario fueron cogiados el juez promiscuo de Bosconia, Roberto Carlos Orozco Argote, el fiscal sexto seccional en esa localidad, Jessy Payares Aguilar y el abogado Carlos Luis Río Pedro Galván señalados de conformar una red de corrupción con trámites de procesos judiciales en ese municipio del Cesar. La decisión de enviar a la cárcel a los dos funcionarios judiciales y al defensor público la tomó la madrugada de este domingo el juzgado sexto penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, tras los argumentos de la fiscalía sobre la operación de una presunta empresa criminal que estas personas habrían conformado para exigir dinero a cambio de favorecer a los procesados. Entre las pruebas que presentó la fiscalía están videos, interceptaciones de llamadas telefónicas y testimonios. Sin embargo, no aceptaron los cargos que le imputó el ente acusador como presuntos responsables de concierto para delinquir, concusión, cohecho para dar u ofrecer, fraude procesal, prevaricato por acción, asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Las indagaciones del ente acusador evidencian que las tres personas habrían conformado al menos desde el 2017 una empresa criminal dedicada a traficar con procesos judiciales a cambio de pago de dinero. Señaló que cuenta con evidencias de que habrían manipulado por lo menos cinco procesos judiciales. El juez Orozco, el fiscal Payares y el ahogado ropero habrían sido denunciados por una persona a la que supuestamente le exigieron 20 millones de pesos para arreglarle una vuelta o situación jurídica en un proceso en su contra. Pero al no tener el dinero completo, presuntamente le recibieron un vehículo como pago. Los tres fueron capturados el jueves anterior por agentes del CTI, haciendo efectiva las órdenes judiciales en su contra, solicitadas por el grupo de fiscales delegados frente a este eventual caso de corrupción en la rama judicial. Los elementos presentados por un fiscal adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación CTI, una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario contra el fiscal sexto delegado ante los jueces penales del circuito de Bosconia César, Yesid Payares Aguilar, contra el juez primero promiscuo de Bosconia, Roberto Carlos Orozco Argote y el abogado y defensor público, Carlos Luis Ropero Galván. Estas tres personas harían parte de una organización criminal que a cambio de dádivas manipuló el reparto de procesos y direccionó el sentido de fallos judiciales. Entre el material probatorio, en su contra, hay denuncias de víctimas, audios de conversaciones telefónicas y videos en los que los presuntos integrantes de la red de corrupción cuentan el dinero que reciben por su actuar ilegal. Por estos hechos, el fiscal de conocimiento imputó a los abogados Ropero Galván el delito de concierto para delinquir en concurso con el delito de concusión, cohecho por dar u ofrecer y fraude procesal. Al fiscal Payares Aguilar se le formuló imputación por el delito de concierto para delinquir en concurso con el delito de concusión, prevaricato por omisión, prevaricato por acción, cohecho propio, asesoramiento y otras actividades ilegales. Mientras que al juez Orozco Argote se le imputó el delito de concierto para delinquir en concurso con los delitos de concusión, prevaricato por acción y cohecho propio. Los procesados no aceptaron cargos. Esta empresa criminal, a través de la investigación, se permitió conocer que estas personas, al parecer, delinquían desde el 2017 y estarían involucrados en cinco causas o eventos, los cuales fueron enrostrados en la audiencia celebradas este fin de semana. En el primer evento, conocido el abogado Ropero, había exigido la suma de 15 millones de pesos a un ciudadano para evitar que su hermano, detenido en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego, fuera enviado a la cárcel. La víctima, supuestamente, dio una camioneta como prenda de garantía hasta que entregó todo el dinero. Finalmente, el capturado quedó en libertad y la suma fue repartida por el fiscal Payares Aguilar, el juez Orozco y el abogado. En otro hecho, también documentado, el juez presuntamente asesoró a un hombre en un litigio civil por un terreno. El funcionario judicial, de acuerdo con ese pacto monetario previamente establecido, logró el dominio pleno y absoluto del bien a favor del cliente y recibió por ello la suma de 5 millones de pesos que fueron distribuidos entre la red de corrupción. También hay evidencias de interferencias indebidas en trámites de tutela y diferentes actuaciones en las que se otorgaron beneficios judiciales. Por ejemplo, respecto a un procesado por el delito de receptación de hidrocarburos, el fiscal Payares Aguilar precluyó el proceso. La Fiscalía General de la Nación hace un reconocimiento a la ciudadanía que a través de la denuncia oportuna se opone al descubierto esta red criminal y dar con la captura de sus principales articuladores, quienes se alejaron de los principios esenciales que caracterizan la administración de justicia, como son la legalidad, la transparencia y la imparcialidad. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.